Muchos ya conocemos el hermosísimo chingoncísimo juegazo de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Un buen juego que te servía para armar tus propias peleas de bola dragón como en el anime O también para partirte toda tu pinche madre con tu hermano o tus amigos en la fiesta del bautizo de tu hermanito Con todos tus tíos hasta la madre y tu mamá peleando con tu papá todo borracho Pero en esta ocasión y como siempre les vengo trayendo algo muy especial, random y muy WTF y lo más extraño que verán Hay un mod llamado Pipe Game que se dedica a hacer mods ISO para este juego y algunos están bastante geniales Y otros están muy pinche extraños y muy random como el que veremos para este video que es una ISO de crossovers bien random Y que si quieren checar todos los personajes que hay les dejo un video abajo en donde además es uno de los colaboradores de la ISO Y podrán checar que personajes hay También para que apoyen el canal de este men porque la verdad se la rifa Como les dije usaremos esta ISO mod específicamente porque tiene a ni nada más ni nadie menos que el Godzilla y el Kong Y que a pesar de que ya todos sabemos quién fue el que ganó, viva el Team Godzilla culeros Vamos a hacer una super revancha pero con un equipo por parte de Godzilla y otro por parte de Kong Siendo así el enfrentamiento oficial del Team Godzilla contra el Team Kong Así que vayan dejando su like y su suscripción si eres nuevo porque se pondrá muy bueno Pues aquí estamos en el juego y como pueden ver pues aquí ya tengo preparado a los dos Kaijus titanes que nos van a acompañar en este video Tenemos a Godzilla por una parte que es al que voy a estar controlando Y por otra parte tenemos a Kong o bueno como pone aquí King Kong Y bueno pues vamos a ir armando los equipos de cada uno de los teams por así decirlo El Team Godzilla y el Team Kong Vamos a irle dando en aleatorio para ver qué rarezas nos salen Y sobre todo quienes nos tocan de equipo a Godzilla Así que vamos allá Pues vale gente mi equipo quedó de la siguiente manera junto con Godzilla También tenemos a Maito Gai o Gai que es de Naruto Shippuden Al legendario guerrero Super Saiyajin 20.000 A John Cena A John Cena Esto es rarísimo Tenemos a John Cena también parte de nuestro team del Team Godzilla Y por último tenemos a Champa del Universo 6 acuérdense muy bien Ok este es nuestro equipo Pues no está tan mal aunque si es un poco random Ahora vamos a ir con el de Kong Ok el equipo de Kong quedó de la siguiente manera Tenemos primeramente a Kong Después tenemos a Golden Freezer Después tenemos a Bills que este es peligrosísimo Ya lo están viendo Tenemos a Bojack en el poder máximo del máximo poder Y tenemos a Oficial Black Ok pues no está mal De hecho esperaba personajes más random Pero pues bueno vamos a terminar luchando aquí en la arena del torneo de la fuerza Así que vamos allá Ya estamos en el escenario El escenario perfecto para pelear Y como saben yo soy Godzilla Y nos vamos a enfrentar contra Kong y su team Así que perfecto es el Team Godzilla Contra el Team Kong Y bueno ya están bien Por cierto si se lo están Bueno mejor me callo porque ya me está agarrando a putazos el Kong Por cierto creo que O sea no me da mucho caso Pero creo que el modelo este de Kong es el mismo modelo del juego ¿No? Del juego oficial de King Kong No vamos a dejar que nos parta la madre Bueno es un poco lento controlar a Godzilla Como supongo yo que también es Uy no 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 Es igual de lento controlar al pinche Kong wey Ya me está dando en toda mi madre Y me está lanzando caca Ok No eso es algo que nunca habíamos visto Verá Kong lanzando caca O tal vez sí La verdad no sé Y bueno Godzilla Este poder no Este es como el aliento atómico El otro quien sabe que tipo de poder No me acuerdo haber visto a Godzilla volar Así que pues bueno Vamos a darle en toda su pinche madre El pinche chango este Si podemos hacerlo una vez Alerta de spoiler Podemos hacerlo de nuevo Y no tan rápido mi querido Changuito Ya hicimos sopa de macaco una vez Vamos a volver a hacer sopa de macacón Macacón Vamos a hacer sopa de quemonito Ay no mames Ok ok ¿A dónde ibas culerito? No que no ¿A dónde ibas culerito? No 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 Me va a dar en la madre No Ay wey Uy yo pensé que lo había perdido No te estés cubriendo Ya estamos Ya estamos empezando con las fotelías Wey No mames Chinga tu madre Déjame Ay Ya vamos a empezar con las macacomamadas Ok Vamos a hacer otra vez El vuelo supersónico de Godzilla Esto es bien raro Me gustaría ver pelear a John Cena Porque no olvidemos que John Cena es parte de mi equipo Y me está lanzando caca Dios mío ¿Esto qué es? Pelea de pinches borrachos Ok A ver Ok Ahora Ok Kong me lanza una Genkidama Está bien No mames ¿Pero cuánto dura esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo estuve testeando un poco Y el superpoder de Godzilla No es tan O sea Si es fuerte Pero No es la gran cosa La verdad En cuanto a espectáculo visual Aunque si Si baja un chingo Y de hecho vamos a hacerlo Ahorita mismo Super aliento atómico Como pueden ver Si le quitamos un buen 45 mil No mames Si le quitamos un buen Pero ahora le vamos a quitar Ahora Un más Vale Vamos a recargarnos Esto es Esto es bien bizarro gente Cuando en su vida Me siguen lanzando caca Como por qué Me estás lanzando caca Ya me acordé gente Y creo que si hay un Godzilla Que vuela Es el de la era Showa De Godzilla Y bueno Volvimos a vencer a Kong Yo pensé que todavía No le íbamos a ver Volvimos Volvimos a vencer a Kong Así que Kong De nuevo Valió verga Ante nuestros Pies Ante los pies De Godzilla Y ahora viene El individuito Del Freezer El Golden Freezer A querernos Enfrentarnos Como la ven Ok No dudo que O sea No dudo que Freezer Derrote a Godzilla La verdad O sea Los personajes de Dragon Ball Están más chetados Que el precio De los chetos Entonces Yo creo que Freezer Si le darían Toda su madre a Godzilla Ni hablar de Como son personajes Super chetos Entonces Pero pues Igual y Igual y Bueno Estamos en un momento Estamos en En bizarro Moment Momento bizarro Entonces a lo mejor Le terminamos ganando ¿No? Me Ándale Perro Ok De momento De momento Estamos yendo Bastante bien Contra Freezer Aunque Freezer Ya ven que es más rápido Yo Pego de la chingada Soy Súper lenta Godzilla es Súper lento Si se preguntan En qué estoy jugando Estoy jugando en emulador Ándale Perro Creo que este es el mismo poder Precisamente que hace Freezer Creo Pero no me hago mucho caso Ok Ok Y se transformó A No sé cómo se llama Esta transformación Pero bueno Este Es este Es como una Es como la de Cooler Y creo que ya me mató Sí Ya me mató Gente Valider Pero no hay pedo Gai se lo va A putear Sí claro Saben que eso Nunca iba a pasar Pero bueno Estos son juegos Y pues aquí puede pasar De todo O sea aquí podemos Enfrentarnos En este crossover Podemos Enfrentarnos Se puede enfrentar No sé Un Un John Cena Contra Un Pikachu Bueno de momento De momento Nos está dando La madre Aunque Un poquito más Y Terminamos derrotando A A Freezer Ok Si se deja pegar No nos está dejando Pegar El puto Ok Ya déjame En paz Ay Qué Qué pinche Puto Se largó El maricón El maricón Bueno no Ese ya murió Y ahora Y ahora trae a su A su guardaespaldas A Bojack A Bojack A Sí Sí se llama ¿No? Bojack A proteger A su putita A Freezer Ok No dejemos de mamadas Y vamos a intentar Le partir la madre No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar De personaje Aún Vamos a ver Si lo podemos matar Con Guy Guy Sensei Ay A puro cabezazo Claro que sí Cabezazo limpio Ok No No quise cambiar Gente Se los juro Creo que le pisé Por accidente Las palanjas Pero bueno Cambiamos este Es legendar No sé quién es La verdad Aunque tiene el modelo De Goku Si no me equivoco Y este Si no me equivoco Es súper poderoso Y ya están viendo Que unos cuantos golpes Ve cuánto Le estamos bajando A la verga ¿Qué es esto? Nos lo estamos Y creo que lo violamos Lo violamos Gente Acabamos de dar En su madre Y bueno pues Ahorita le vamos a dar En toda su madre En toda su madre Este negro asqueroso Este canal Es un canal cristiano Acto para todo público Y nadie debería salir ofendido Bueno vamos A pesar de que De que estamos Si nos está dando Un poco de batalla Pero nada de que preocuparse La verdad Ya están viendo Nada de que preocuparse Y unos cuantos golpes Creo que ni siquiera Haría falta Ni siquiera haría falta Iba a decir Que Hacer golpes Pero bueno Quería probar esto A la madre ¿Qué es esto gente? Nada más un simple poder Y bueno Restauramos el planeta Restauramos el planeta Bueno no sé si Restauramos el planeta O abrimos otra dimensión O de plano Nos fuimos Yo creo que nos fuimos Al mundo Kaioshin O sea Eso quiere decir Que yo creo que Nos morimos todos Y aquí estamos Fue tan potente El poder Que aquí estamos Y bueno Freezer Que el El maricón Se había ido Pero bueno Yo ¿Saben qué? Creo que voy a intentar Ganarle a A Bill Lo voy a intentar Ganar Con John Cena Lo podría matar Con este mismo Pero no Los vamos a darle Con John Cena Esto es Esto es Bien bizarro Wey Neta que si le ganamos Con John Cena Esto Esto se gana Al juego más bizarro Del año Bueno El juego en sí No Más bien el mod Vale John Cena John Cena Igual está Ay No nos dio Ni tiempo de darle La madre con John Cena Pero Pero Wey ¿De cuándo Acá John Cena Tiene barba Wey Que pedo De cuándo Acá el pinche Según yo John Cena No tiene barba Le han puesto Le han puesto Barba en películas Pero según yo No tiene barba Y bueno chicos Pues este ha sido El video de hoy Espero que les haya divertido Y espero que les haya gustado Abajo en la descripción Les dejo el canal Tanto del creador del mod Como el video en el que pueden descargárselo Y bueno que también es colaborador del mod Sin más Espero que les haya gustado Yo soy Ana Lapiro Raptor A los mando Muchos besos Y nos vemos La pide el vecino También la vecina A los mando A los mando Usted se ha gustado A los mando Sifat Gracias.